Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo del día de hoy en el canal en el caso de este vídeo quiero hablaros y presentaros en el canal una criptomoneda de la cual nunca había hablado hasta ahora de hecho es una criptomoneda que si bien no es excesivamente desconocida tampoco es demasiado conocida pero en mi opinión tiene una propuesta de valor bastante interesante sobre todo desde el punto de vista en primer lugar de la adopción ahora veremos por qué y en segundo lugar de que es una criptomoneda con bastante historia lleva aproximadamente ya entre nosotros más de 8 años lo cual la convierte hoy le confiere cierta resiliencia a este proyecto ya que bueno como sabéis estamos ahora mismo en un mercado bajista no es el primero de los mercados bajistas del mundo de las criptomonedas ha habido otros de hecho mismamente en 2018 tuvimos otro también tuvimos una gran caída por el COVID han sido muchos y bueno esto hace que algunos proyectos muchos de hecho hayan ido desapareciendo sin embargo aquí estamos hablando de un proyecto que ha sobrevivido ya a varios mercados bajistas y a varios momentos complicados de las criptomonedas lo cual ya de por sí pues nos confiere cierta o nos transmite cierta confianza pero antes de pasar a contaros de qué criptomonedas estoy hablando me gustaría dejar claro que nada de lo comentado en este vídeo es una recomendación de inversión cada uno tiene que llevar a cabo siempre sus propios análisis y tomar sus propias decisiones de inversión aquí lo único que quiero es hablaros de un proyecto muy interesante de hecho un proyecto que están intentando copiar otros proyectos y que por tanto creo que merece que lo estudiamos brevemente y lo conozcamos así por encima el proyecto del que estoy hablando es se llama nano y su token se llama x neo de hecho lo vamos a buscar por aquí x neo y aquí nos sale podéis ver como ahora mismo ocupa la posición número 162 en cuanto a market cap con una capitalización de mercado de unos 129 millones de dólares bueno entendiendo que realmente llevamos una buena castaña no entonces realmente este market cap hace no tanto era mucho más grande especialmente significativo resulta que el el 100% de los tokens x neo están ya en circulación y no puede haber más que estos todos y cada uno de los tokens que sobrepasen este número que estaréis viendo por aquí son quemados o sea es decir no puede haber más tokens que esto lo cual ya de por sí es bastante positivo porque en primer lugar no sé o sea es un proyecto muy descentralizado y en segundo lugar desde el punto de vista de invertir en este token pues nos protege no de esa inflación que al final diluiría nuestra nuestra posición no en el en el mercado en este proyecto también tiene un aspecto bastante interesante y es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba pero en 2014 cuando empezó tenía otro nombre en concreto se llamaba podéis ver justo por aquí rayblocks de hecho el token era xrb pero justo en junio de 2018 se renombró por nano y por xn o de hecho si os habéis fijado aquí en esta noticia dice los directores de la fundación nano se han reunido con el alcalde de chicago es decir es un proyecto que bueno lleva mucho tiempo entre nosotros y que ya se mueve por las altas esferas ya que tiene bastante utilidad este es un proyecto que se define a sí mismo como dinero digital para el mundo moderno y aquí voy a volver a poner mi pantalla en grande porque voy a compartir con vosotros pues algunos de los aspectos más interesantes y más significativos de este proyecto en primer lugar es un proyecto como dicho al principio muy interesante desde el punto de vista de la adopción porque bueno en primer lugar porque ofrece un rendimiento bastante significativo es más o menos ofrece unas mil transacciones por segundo que si bien no son comparables a las transacciones por segundo que tienen pues redes como en o teóricamente redes como solana como en un futuro cardano etcétera etcétera realmente para lo que está pensado nano son más que suficientes porque al final nano es exclusivamente una criptomoneda de pagos no para poder enviar transacciones entonces más o menos con un rendimiento de esas mil transacciones por segundo ya le vale de hecho por el mismo mente la red de visa y de mastercard ambas oscilan entre las cuatro mil transacciones por segundo las veinte mil transacciones por segundo o sea que realmente tampoco estamos hablando de algo muy significativo o una diferencia muy significativa teniendo en cuenta que visa y mastercard son completamente globales y nano estamos hablando de un proyecto muchísimo más pequeño así que en este sentido ya de por sí me parece que el rendimiento es bastante bueno pero la clave no es esa la clave está en que nano está diseñado para ser muy seguro y muy muy rápido de hecho el tiempo en finalizar cada transacción es decir desde que se inicia hasta que queda completamente registrada y verificada es inferior a un segundo es decir tiene tiempos que compiten con visa y con mastercard y son muy muy inferiores a tiempos por ejemplo de procesado de transacciones de bitcoin no que dura muchos minutos esto hace que por ejemplo alternativas como bitcoin pues si bien están pensadas para algo parecido a nano realmente no tienen una utilidad real en este sentido a día de hoy es cierto que están saliendo en tecnologías como la lightning network de capa 2 para hacer que bitcoin se parezca un poco a nano pero bueno son cosas que están creciendo ahora pero nano ya existe y ya es completamente funcional entonces estas dos cosas combinadas hacen que realmente no sea una tecnología que se puede implementar a día de hoy para poder hacer pagos a través de cualquier ecommerce no esto ya ya sería posible de hacer ya que tiene pues un buen rendimiento y el hecho de que cada transacción quede registrada en menos de un segundo hace que si tú compras algo pues ya te lo puedan enviar de hecho no tiene por qué ser atrás de internet sino que tú puedes ir a comprar el café y pagar en nano porque claro en bitcoin sin la lightning network esto no podrías hacerlo porque claro tú pagas y a lo mejor la transacción que ha verificada a los 40 minutos y claro esos 40 minutos de espera pues a lo mejor el de la cafetería te dice oye no te lleves el café no vaya a ser que me esté estimando así que ya esto de por sí es una limitación pero en el caso de nano como digo no la tienen además su mecanismo de consenso está basado en algo que se llama rv open representative voting que es similar a el proof of stake pero en este caso los representatives que son elegidos por todos los holders de los tokens x no no cobran o no obtienen recompensas por asegurar transacciones como tal entonces nano no tiene comisiones es decir si tú vas a pagar algo que vale cinco dólares y tú pagas cinco dólares en nano ya está no tienes que poner ni una sola comisión más así que en este sentido también es algo bastante bastante interesante de hecho también quiero compartir con vosotros una estadística que esto aquí que sale también en coin market cap y que ha llamado mi atención de volver a compartir pantalla por aquí comentan lo que he dicho antes de que bueno que no hay no puede haber más nanos de los que ya existen pero dicen aquí que bueno como está muy completamente ya todos los tokens en circulación muy descentralizada y bien distribuida la gran mayoría de las cuentas con nano tienen menos de 100 tokens x no es decir bueno hay muchas cuentas que los tienen y en diciembre de 2020 esto por supuesto ha podido cambiar un poco aproximadamente el 20% del nano en circulación es decir unos 26 millones de tokens x no estaban en una billetera fría asociada con vainas o no es decir hay una gran parte que bueno que vainas está apostando en este sentido no y además también nos dicen que un 5% del circulating supply lo tiene el proyecto para autofinanciarse pues posteriores desarrollos no posteriores implementaciones que vayan haciendo lo cual también es interesante porque se pueden financiar ellos solo sin tener que bueno utilizar dinero externo que pueda bueno traer o generar problemas y por último comentaros que este proyecto también tiene otras ventajas como por ejemplo que no es una blockchain no es una cadena de bloques sino que es una DAG esto es algo parecido a lo que ocurre con yota de hecho las DAGs también de hecho perdón de ahí viene el hecho de que no tengan comisiones DAG son las siglas en inglés de grafo acíclico dirigido bueno es una estructura para almacenar información similar a la cadena de bloques pero con otras ventajas que ya hemos comentado en el canal de hecho si queréis que profundice un poco más con esto me lo puedes dejar en los comentarios y por supuesto que lo tendré en cuenta pero bueno más o menos esto era lo que quería compartir con vosotros no sé si conocéis este proyecto nano pero la verdad a mí me gusta mucho porque al final nos da una idea de hasta qué punto pueden llegar las criptomonedas no porque bueno todo esto que os he contado realmente es similar a lo que podemos hacer por ejemplo con visa sin embargo aquí no tenemos comisiones porque aunque visa parezca que no tiene comisiones se las está cobrando al banco se las está cobrando a otros intermediarios y además efectivamente visa o mastercard tienen problemas de lo que se llaman los third party problems si tú por ejemplo tienes tu dinero en un banco y quieres hacer una transferencia a un amigo pero o la propia red del banco o la propia red visa o incluso el sistema swift o sepa o todos estos sistemas de transferencias internacionales se caen tú por mucho que tengas ese dinero no lo puedes enviar sin embargo en el caso de este tipo de tecnologías como nano aunque no sea exclusivamente de nano es de hecho exclusivo de lo que es la blockchain y los dax pero realmente no necesitan intermediarios y por tanto nadie ni un fallo ni nadie voluntariamente podría interferir ni frenar ni alterar de ninguna forma tu transacción por tanto estamos hablando de un nivel de seguridad todavía mucho mayor y por eso mismo creo que es bastante interesante además tengo aquí y ya con esto a cabo ha apuntado también que bueno este es un proyecto que es eco friendly no como no tiene ningún tipo de minado ni necesitas hacer ningún tipo de cálculo computacional es muy respetuoso con el medio ambiente que parece una tontería pero es una de las grandes críticas que está teniendo la blog china a día de hoy de hecho como sabéis si ya comentamos en el canal en en nueva york hay una moratoria de ley para prohibir la minería durante dos años porque bueno tiene mala fama y parece que están atacando las criptomonedas por ese por ese flanco así que bueno esto es algo que nano tampoco tendría este problema porque no tiene ningún tipo de cálculo computacional y por tanto no es en ningún caso ineficiente desde el punto de vista medioambiental pero bueno ahora me gustaría que vosotros me dejáis en los comentarios que opináis al respecto de este proyecto de nano si consideráis que es interesante si creéis que este tipo de alternativas blockchain dax tienen que se parecen a otras tecnologías tradicionales tienen utilidad real o pensáis que al final bueno la gente no va a querer utilizar esto de nano porque ya visa pues les funciona no en su día a día me gustaría que como digo me dejarais todo eso en los comentarios y podemos hacer un pequeño debate por ahí si os ha gustado el vídeo se invito a dejar un like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que harán el futuro y también como digo siempre os dejo por aquí la cuenta de twitter del canal por la que intento compartir formación noticias análisis un montón de cosas que también creo que pueden ser de utilidad sin más yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo